¿Costadito? ¿Costadito? Dámela ¿Costadito? ¡Aaah! ¡Bocarrero! ¿Un poquito para abajo? ¿Un más? ¿Alguien? ¿Un poquito para arriba? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Ya va a tomar la foto ¿Un poquito para abajo? ¿Un poquito para abajo? ¿Un poquito para abajo? ¿Un poquito para abajo? es rápido va costó más costarte ahí voy a amar, mira, me cae encima eso bueno muchachos, vamos a amar y hacernos la radiografía a ver, no está embarazado, te vas a tener gemelos vamos a ver eso va, rápido va a subir eso va bueno, es la radiografía amar y muchachos, entonces a ver qué pasa va, no tiene que aguantar calidad de esos ojos mira va, los gemelos ya con eso ya te vas a dar cuenta que tienes, ¿verdad? si, mira cómo se pido allá ya te puedes levantar, ¿verdad? rapidito si, rápido costó más la llegada, dijo uno, que es la salida bueno, pues es quince días con dos ¿cuál es el resultado? el doctor que me explica el doctor que tú nos lo lees aja 15 días con dos, ¿fiebre? pues diez, no me la daba Cuando caminas no fatigas, se fatiga, no? Si, a veces siempre esta rogante Vamos a empezar con el test, perdón Ya en un momento le traigo la grafía a la doctora para que pase con su cuerpo Bueno, ya estamos con Marvin, mucho Ahorita van a explicarle los pulmones que tiene Marvillín ¿Están negros? Están negros, mucho humo tiene Puro carbón se mira ¿Cómo se llama? ¿Se llaman los pañales? ¿Tran a humo? ¿Qué es eso? Ay, perdón, mucho humo tragar los pañales Vamos a tomar la presión Vamos después lo podemos grabar también Ah va Sí Sí ¿Tengo de señas que tiene? No Pues... ¿Ales? Mi hijo de espinada pasa ... ... ... Y ... ... ¡Gracias! entonces amigos ya salimos de acá de los exámenes de los rayos x y de aquí en el laboratorio dijo él entonces y bueno ya al final muchas realmente a mí no me dejaron entrar entonces me quedé afuera prácticamente no pude no me dejaron entonces nada más una parte logré grabar pero y marvin pues nos va a explicar ahí detalladamente cómo está el asunto y platicar los pulmones quiere decir que es más delicado lo que pasa es que pasé mucho tiempo como un mes con esta tos que llevaba y como que se molestaron bastante y estoy bien jodido de los pulmones ahorita ajá y pues también gracias a dios también va que una señora pues se comunicó conmigo para que me diera me apoyó pues en estos los exámenes ajá pues ella se llama este emmy y esposo jose dice y sus tres hijos más que todo pues ellos hicieron la iniciativa de todo esto ajá ella más que todo pues me mandó una cantidad a mí que de mil texales para venir a hacerme yo este estos exámenes pues ajá lo que queda pues más que todo son la medicina el medicamento de sangre y de orina te hicieron también güey no asistieron ahí está también lo que el otro radiografía si ahí está todos vamos a ver para que vean de que no es mentira aquí están los dos también vamos a ver bien pues este es el de ahí cuidado porque eso no se pone la huella no lo saques porque eso no vas a manchar si eso y eso es muy delicado si eso es muy delicado yo no le entiendo nada de eso mucha conscientemente ni lo saques lo dijo pero se lo enseñamos porque miren que si yo me drague el doctor que lo enseñaste me olvido eso ahí está la receta entonces por favor y esta que receta si la receta si la receta ah no vamos tan nada son las recetas el hasta 385 ¿cuánto? 380 hay 400 sólores medicamentos se gasta va muchachos si se gasta ay mi amor de todos modos hay que darle para delante va y gracias a dios también a la señora Emi y su esposo y sus hijos que me apoyaron pues para venir a hacerme este chequeo médico este chequeo va y muchísimas gracias yo le agradezco a esas señores y a su familia más que todo pues le agradezco de todo corazón lo que ella hizo por mi va porque yo por mis medios pues no hubiera podido saber que es lo que tengo va ajá y ahorita pues ya tengo que ver ponerme más pilas pues porque ya me detectaron que estoy enfermo de los pulmones y y más que todo pues llevar el tratamiento que me dejaron va y ahorita cuidate no te estas bañando así muy noche también va porque se te desfria ajá y pues muchísimas gracias a esa familia que que dios me las bendiga donde quiera que se encuentren y muchas bendiciones va y pues la verdad si estoy triste también va porque yo pensé que nunca me iba a enfermar así algo imagínate que si le hubiera dado más tiempo al tiempo dijo alguien ajá no se hubiera enfermado más hubiera sido peor así como ahorita tenes tenes este no te dejaron tu tratamiento verdad para ver como se puede tratar todavía qué hago para conseguir para comprar ese no se todo pues el tratamiento medicamento ajá ay dios marvil no pues fíjate que te digo de que con todos los síntomas que padecías anteriormente pues yo dije no pues aquí no están cien era cuestión de ver que se hace va entonces gracias a Dios pues ya se logró traerlo para acá ya llevamos un par de horas estar aquí también estamos en la clínica todavía ubicado como siempre y siempre se tarda uno mucha y siempre hay que esperar y todo el proceso y todo pero lo importante es que se logró hacer algo el día de hoy entonces ya ahorita pues ya hay que tener muchas precauciones como Emile te platicaba no bañarte muy tarde no resfriarte no mucho ok y muchas cositas detallitos pequeños que hay que evitar vamos va porque si no voy te vas a empeorar me te vas a empeorar te vas a joder ya te fregaste me no me lo estás preguntando pero solo por recordar el dolor de dolor lo está dando aquí por eso son esos dolores que ves en el sentido mimo aquí ves un dolor así bien fuerte así le hace así le hace una piedadilla que pulsea pulsea bueno entonces vamos a ver qué pasa cómo le hacemos ahí porque todavía falta medicamento Marvin a ver cómo le conectamos ahí para ver cómo se ajusta no no ok